¡Sí! Que nadie calle sin el techo y sin el pan Un mismo grito bajo el cielo que no vio nacer O que tal vez se abrió las puertas Pa' soñar y pa' crecer La otra estrella en la que tanto amor nos cuesta Que como la gambeta esta rienda sin final La otra estrella en la que brille cada día Necesita de Argentina tan unida como el mar Que cada tanto nos volvemos a ilusionar ¡Y vamos con las palmas! ¡Todo a ver a las palmas! ¡Palmas! ¡Sí! 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 Que todos canten con trabajo y dignidad Que nadie calle sin el techo y sin el pan Un mismo grito bajo el cielo que no vio nacer O que tal vez se abrió las puertas Pa' soñar y pa' crecer La otra estrella en la que tanto amor nos cuesta Una trácula que trae esta grieta sin final La otra estrella en la que brille cada día Necesita de Argentina tan unida como el mar Que cada tanto nos volvemos a ilusionar Somos la raíz del mundo, el futuro en lo profundo Una fuerza que nos vuelve a levantar La otra estrella en la que tanto amor nos cuesta Reclama una gambeta esta grieta sin final La otra estrella en la que brille cada día Necesita de Argentina tan unida como el mar Que cada tanto nos volvemos a ilusionar Y arriba Huancar Buenas noches ¿Cómo está la gente de Huancar? ¿Dónde están los chicos que han venido a ver la llama? ¡Que levante la mano todo el mundo! Pero todavía no vamos a hacer la llama Porque si hacemos la llama no tenemos que ir Así que vamos a hacer otras canciones que quiero que aprendan Muchas canciones lindas ¿Cuántos chicos? A ver, ¿quién quiere ver la llama? Levanten la mano Pero mire que La llama es la última canción ¿Ya quieren que nos vamos ustedes? A ver, levanten la mano A ver, levanten la mano lo que ya quieren que nos vamos Ah, son cuatro o cinco Mirá, le cantaría la llama a los cuatro acá Pero no, vamos a cantar Tenemos que cantar un rato Queremos cantar un rato Muchas canciones para Huancar Porque es la primera vez que estamos Y queremos entregarle nuestro corazón Todas nuestras canciones Y que disfrutemos Todo de la música De la cantada Que es la primera vez que estamos aquí En este hermoso lugar Agradecidos al señor comisionado A todo lo que han hecho posible Y el gusto para nosotros De seguir cantando de esta manera Vamos muchachos Y vamos con las palmas Palma, palma, palma Zapateo, zapateo Regalo de la vida El humahuacqueño Regalo de la vida El humahuacqueño Chango, chichinita de la mano Y la rueda va girando Zapateo, zapateo Chango, chichinita de la mano Y la rueda va girando Zapateo, zapateo Un poco de alegría Para todo el pueblo Un poco de alegría Para todo el pueblo Chango, chichinita de la mano En la tierra serpendiado Zapateo, zapateo Chango, chichinita de la mano En la tierra serpendiado Zapateo, zapateo El carnavalito, alegría y color Nace de la pacha y del corazón Para que lo bailen Argentina En España o en la China Zapateo, zapateo Para que lo bailen Argentina En España o en la China Zapateo, zapateo Y sigue ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos, vamos! Zapateo, zapateo Vamos a ser un puente Bien carnavalero Vamos a ser un puente Bien carnavalero Chango, chichinita de la mano Por debajo van pasando Zapateo, zapateo El carnavalito, alegría y color Nace de la pacha y del corazón Para que lo bailen Argentina Para que lo bailen Argentina En España o en la China Zapateo, zapateo Para que lo bailen Argentina En España o en la China Zapateo, zapateo Vamos a ser un puente Vamos a ser una ronda Para tirar buena onda Música nacida en la quebrada A bailar con la cantada Zapateo, zapateo Música nacida en la quebrada A bailar con la cantada Zapateo, zapateo Y vamos con las palmas Todo el mundo Así, así Vamos a bailar carnavalito Rapidito, rapidito Zapateo, zapateo Vamos a bailar carnavalito Rapidito, rapidito Zapateo, zapateo Vamos a bailar carnavalito Rapidito, rapidito Zapateo, zapateo ¡Eso! Fuerte, fuerte, fuerte ¡El aplauso! Muchas gracias A ver, un grito ¡Que viva Huanca! No, no, no Un poquito más fuerte Si no, nos vamos, ¿eh? Nos viene la llama ¡Que viva Huanca! ¡Viva Huanca! ¡So! Ahora sí, ahora sí Vamos maestro Cuando quieran más Vamos Vamos a bailar salda Todo el mundo Puede bailar Puede bailar, ¿eh? Vamos santo, santo, querido Luna salchera Ella se ha ido Tú eres testigo De mi dolor En su follera Se lleva el viento Mi sentimiento Todo mi amor Tú, que la viste bailar Y la sacia Y yo dame El corazón Y tú, desde el cielo Por donde vayas Luna, dile que sin ella No eres lo mismo Luna, dile que merece Que sin ella yo no vivo Que la salga Hacen tristeza Si no baila para mí Luna, dile que la espero Que la quiero aquí conmigo Que de a poco yo me muero Si no vuelve junto a mí Luna, dile que vuelva ¿Quién te ha dicho que te extraño todavía? ¿Quién te ha dicho que te extraño todavía? ¿Quién te ha dicho que no pude con tu ausencia? ¿Quién te ha dicho que me mata este dolor? La conciencia ¿Quién te ha dicho que no sé qué hacer con mi pasado? ¿Quién te ha dicho que no pude con tu ausencia? ¿Quién te ha dicho que no pude con mi pasado? ¿Quién te ha dicho que no pude con tu ausencia? Ay, amor, ¿quién te ha dicho que no pude ser feliz desde que no estás aquí? ¿Quién será? Amor, decime, ¿quién te ha dicho mi verdad? Amor, decime, ¿quién te ha dicho mi verdad? Mi luna, dile que vuelva ¿Quién te ha dicho mi luna? Dile que vuelva Yo no sé dónde está la luna Dile que vuelva Eso Muchísimas gracias Gracias, Juan Car Me parece que no tienen ganas de bailar, ¿eh? Tienen ganas de escuchar Se viene un ritmo de tinco A veces nos movemos un poquito Si saltamos Si bailamos un poquito Vamos, maestro Hacer palmas A ver, vamos Bailando, bailando A ver, vamos Bailando, 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 bailando El sol del principio no es final La noche no quiere terminar Amanecido estoy ya de mi corazón La fiesta en la ciudad La gente para de bailar El sueño no quiere despertar Es una tentación, sigue la diversión Haciendo fuego sin parar Bailando se alegra la vida El alma y el corazón Bailando se cierran heridas Una vez y otra vez bailando Bailando se alegra la vida El alma y el corazón Bailando se cierran heridas Una vez y otra vez bailando ¡Sorri, sorri, sorri! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Arriba, boca! Un pueblo que baila Seguirá queriendo vivir en libertad Nadie nos quitará Nadie nos quitará Nadie nos robará Esa alegría popular Bailando se alegra la vida El alma y el corazón El alma y el corazón Bailando se cierran heridas Una vez y otra vez bailando ¡Charaquito! A ver, la manito bancar, vamos Palmas, 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 palmas ¡Bailando, palmas, 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 ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, ustedes quieren ver la llama Pero antes tenemos otro personaje y otro pasito Que vamos a traer acá al escenario De Wancar por primera vez Muy contentos El Coya ¿Estará listo el Coya? Vamos con el Coya ¿O quieren hacer un pincel? Bueno, vamos con Jujeño Jujeño, Jujeño ¿Está listo el Coya? Esta canción la escribimos nosotros hace un tiempo Ya hace más de 10 años Y la verdad que la cantamos orgullosamente donde vamos Es la primera vez que la vamos a cantar aquí En Wancar La hemos cantado, bueno, en todos los rincones de Jujuy Nos faltaba aquí Así que yo creo que algunos la van a conocer Y los que las conozcan Cántenla con nosotros Porque para nosotros en nuestro documento de identidad La cantamos orgullosamente Donde vamos A Buenos Aires, a Córdoba, a otros países Otras provincias Es nuestro documento Se llama Jujeño Soy Y los que la sepan La cantan con nosotros Vamos maestro Ahora, ahora Un, dos, tres, dos Yo soy del norte de mi patria Soy de Jujuy a mucha honra Por lo que ayer dejó sus casas Para que hoy nadie nos joda Soy el silencio de la puna Voy pastoreando mi majada Busco la sierra y la luna Pa' mis ovejas y mi alma Yo soy de aquí Y antes nací Y antes también Pero por favor Jujeño Soy De corazón Soy cañada en paz y amada Gracias a Dios Jujeño Soy Y desde el vientre de mi mamá Jujeño Soy Se va a guardar Soy bailecito y acudito Jujeño Soy También serán Todos los hijos De mis hijos Y vamos con las palmas Todo el mundo Pa'ima Pa'ima Soy un género en la quebrada De la comparsa de los vientos Noche de copla y guitarreada Sete colores en el tiempo Soy estudiante en primavera Del cibi-cibi enamorado Agua bendita en mi bandera Sombrada de un lobo apasionado Yo soy de aquí Y antes nací Y antes también Jujeño Soy De corazón Soy carnaval en paz y amada Gracias a Dios Jujeño Soy Y desde el vientre de mi mamá Jujeño Soy Se va a guardar Soy bailecito y acudito Jujeño Soy También serán Todos los hijos de mis hijos Sigue, sigue, sigue A ver, a ver Quiero las palmas de todos Allá atrás, allá atrás Vamos El que no hace palmas No es Jujeño Vamos Vamos, santo Vamos, vamos Todo el mundo Palmas A ver A ver si nos acompañan A cantar esta canción Que ya es de todos Jujuy De todos ustedes Que la sepan La cantan fuerte con nosotros Jujeño Soy Soy de corazón Soy carnaval y pachamama A la cuenta Dice Huancar Fuerte Uno, dos, tres Jujeño Soy De corazón Soy carnaval y pachamama Jujuyño Soy Se va a guanear Soy bailecito y acudito Jujuyño Soy La que serán todos los hijos de mis hijos Jujuyño Soy Tu genio Soy ¡Besón! 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 Fuerte el aplauso para todos ustedes Aplauso para Huancar Este rincón hermoso de Jujuy Gracias por cantar esta canción Como les dije Que es de nosotros Pero que ya es de todos De todos los jujeños Se viene el primer pasito De la cantada Al escenario De Huancar ¡Vamos, maestro! El Coya quiere poner De moda el carnavalito Siempre te quiere poner Haciendo este pasito ¡Bua! ¡Así, así! ¡Vamos! A bailar con el Coya Y para que lo baile Toda la tierra Y se mueva con él Para que se acaben Todas sus penas Hoy tendrán que aprender El Coya Dance Un ravalito para bailar El Coya Dance Este pasito para gozar Y vamos con alegría Y vamos con alegría Huancar ¡Qué lindo, qué lindo! Lo tiene glamour Colores de la alegría Alba llena de luz El Coya Vive la vida Y para que lo bailen Todo Huancar Y se muevan con él Para que se acabe Toda su pena Hoy tendrán que aprender El Coya Dance Un ravalito para bailar El Coya Dance Este pasito para gozar ¡Esa! El Coya Dance Un ravalito para bailar El Coya Dance El Coya El Coya El Coya El Coya Y arriba la manita A ver Palma, palma, palma Y viene el meneo Del Coya El Coya El Coya El Coya Te mueve sin parar El Coya El Coya Todo el mundo quiere bailar El Coya Dance Parnavalito para bailar El Coya Dance Este pasito para gozar El Coya Dance Parnavalito para bailar El Coya Dance De pasito para gozar De pasito para gozar ¡Eso! ¡Eso! Fuerte el aplauso para el Coya de la cantada Ezequiel Fuerte el aplauso Salude Salude Ezequiel La Wancar ¿Cómo anda la gente De Wancar? ¿Todo bien? ¿Están listos para seguir bailando o no? ¿Tenían Coya? Ezequiel ¿Tenían una competencia ahí abajo El Coya? Gracias Bueno Gracias Ezequiel querido Y Choque Por Darnos estos pasitos ¿Qué viene maestro? Bueno Carnavalito de verano Para que sigamos bailando Acá con el Coya Seguimos bailando Y Choque Hagamos acá una promita Una promita con todos los chicos A ver, a ver Y Choquecito A ver Miren chicos Miren Chicos Atentos Tranquilo No nos queremos ir todavía Nos queremos quedar hasta las 5 Chicos Mírenlo acá Al Coya Él les va a mostrar un pasito Que se llama Carnavalito de verano Estamos en verano todavía Para que empecemos a sacar el frío Si hacen este pasito Vienen las llamas Si no, no vienen Ok Bueno Estamos de acuerdo Dale Vamos Dice así Miren Miren como el pasito Los chicos lo sacan rápido Los grandes se demoran más Dice Carnavalito de verano Y levanta la mano Y levanta la mano Carnavalito de verano Y levanta la mano Y levanta la mano Vamos una más Una más Una más Ya la han sacado Te digo Sí Es mío Bueno Carnavalito de verano Y levanta la mano Y levanta la mano Carnavalito de verano Y levanta la mano Y levanta la mano Vamos Ya la han sacado los chicos Suena Carnavalito de verano Y levanta la mano Y levanta la mano Carnavalito de verano Y levanta la mano Y levanta la mano Y baila En este verano En este verano Mi carnavalito Ella está sonando Baila Ella está sonando Mi carnavalito En este verano Pues solo quiero verte bailar Mover tu cuerpo sensual Sobre el calor De la arena Y sentir ese verano En la piel Brindar una y otra vez Hasta encender las estrellas Carnavalito de verano Y levanta la mano Y levanta la mano Carnavalito de verano Y levanta la mano Y levanta la mano Y baila En este verano Mi carnavalito Ella está sonando Baila Ella está sonando Mi carnavalito En este verano Bajo el sol No quiero verte bailar Mover tu cuerpo sensual Sobre el calor de la arena Y sentir ese verano En la piel Brindar una y otra vez Hasta encender las estrellas Carnavalito de verano Levanta la mano Carnavalito de verano Levanta la mano 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 Carnavalito de verano Así, así Levanta la mano 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 Carnavalito Carnavalito de verano Carnavalito de verano Carnavalito de verano Carnavalito de verano Todo el mundo Todo el mundo Ahora vamos los chicos Con las manitas Así vamos De aquí para la vamos Carnavalito de verano de verdad, y levanta la mano, y levanta la mano, Juan Caballito de verdad, y levanta la mano. Ahora viene la llama, podemos hacer ronda, los grandes no bailan, los changuitos son más alegres que los grandes, están con frío los grandes y los changuitos, con toda la energía. Bueno, dos carnavalitos más enganchados y viene la llama, y nos vamos yendo, nos vamos yendo para San Pedro. ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Vamos, choquen más! ¡Vamos todo el mundo! ¡Gracias Santos, queridos! ¡Gracias amigos! ¡Gracias a la Comisión Municipal! ¡Gracias maestro! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Amigos! Cada febrero no me lo pierdo, a la quebrada subo nomás, bajo ese cielo carnavalero, para el desentierro quiero llegar, y hasta que el diablo vuelva a la pacha, ¡Dánele me arranca del carnaval! ¡Ay! ¡Viejita y chiquita chichaprasquita, para machar, que no me bailo! Y una chinita, más que churita, para enamorarme, para bailar, y aun por misterio, un ramo de albahaca, caigo en la trampa del carnaval. Corazón carnavalero, sentirás cada febrero, que te vas como en un sueño, enamorado del carnaval. Corazón carnavalero, sentirás cada febrero, que te vas como en un sueño, enamorado del carnaval. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Así, así! ¡Eso, querido! Ya están bailando, ahí vienen pronto los grandes. Bien, bien, vienen ahí, bien, bien, bien. Desde un mahuaca a huacanera, bajo en Luquía para bailar. Desde Tincara a Maimara, bien, por mamar, que quiero coclear, no quiero el diablo que yo me vaya, ni por tu vaya, ni por tu vaya, ni por tu vaya. Corazón carnavalero, sentirás cada febrero, que te vas como en un sueño, enamorado del carnaval. Corazón carnavalero, sentirás cada febrero, que te vas como en un sueño, enamorado del carnaval. ¡Abre las palmas, todo el mundo! ¡Palma, palma, palma, palma! Corazón carnavalero, sentirás cada febrero, que te vas como en un sueño, enamorado del carnaval. Corazón carnavalero, sentirás cada febrero, que te vas como en un sueño, enamorado del carnaval. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! A ver todo el mundo, saltando, 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 saltando. ¡Salt! ¡Eh, eh! ¡Nos vamos, ya nos vamos! ¡Arriba el sol y la luna, el gran amor de este cielo! ¡Arriba el día inaugurada, cuando despierta el lucero! ¡Arriba cantan las aves, viviendo a mí en las banderas! ¡Arriba no hay quien te pare, porque no existen fronteras! ¡Arriba, arriba yo quiero ver! Todo mi pueblo cantando, toda mi gente bailando, alegre los quiero ver. ¡Arriba, arriba, arriba para vivir, con alegría la vida, y así cerrar las heridas, para poder ser feliz! ¡Arriba cuando te caes, suele decirte un amigo, y tu copa levantaste, cuando brindaste conmigo. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba yo quiero ver! ¡Arriba, arriba yo quiero ver, todo mi pueblo cantando, toda mi gente bailando, alegre los quiero ver. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba para vivir, con alegría la vida, y así cerrar las heridas, para poder ser feliz! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Allá atrás también, vamos, 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 eso Arriba quiero las palmas Toda la gente de Huancar Está en el día, en el alma, yo me quisiera llevar Arriba, arriba yo quiero ver Todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando Arreglenlos quiero ver Arriba, arriba para vivir Con alegría la vida Y así cerrar las heridas Para poder ser feliz Chao, 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 chao Chao, 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 chao Muchas gracias Muchas gracias Nos vamos Nos vamos Nos vamos, sí o no Yo quiero volver para el año que viene Volvemos Nos vamos Nos vamos o no ¿Qué quieren escuchar? A ver qué quieren escuchar Pero miren que es la última Hacemos la llama y ya nos vamos A ver ¿Cuántos saben el pasito de la llama? Levante la mano Levante la mano de lo que saben el pasito Todos los grandes No se hagan los sotas si la habrán bailado en el carnaval Si la habrán bailado Ah, la chica acá ¿Ha visto? Todos, todos, todos sabemos la llama Pues la llama se ha hecho famosa Está en todo el mundo Está grabada en inglés En portugués En ruso Y nosotros lo vamos a traer acá A Huancar A la llama La llama solo Aparece si la aplauden mucho Si no, no aparece Más fuerte No, más fuerte Esa Ahí me gustó Ya está Segundo Suename A ver, a ver A ver si aparece o no A ver los chicos Arriba Huancar Que viene la llama Viene bajando la llama De los cerros a la ciudad Sus patitas de lana Este ritmo quiere bailar Viene bailando la llama Y a la fama quiere llegar Con este ritmo que mueve Tiene la ley del carnaval Ya no quiere ser Poncho la llama Quiere mover El cuerpo y el alma Deben atraer Un ritmo que sana La pena del corazón El pasito de la llama El pasito de la llama El que todo el mundo baila Patitas a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Saltando, saltando Como la llama que baila ¡Hey! 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 ¡Hey chicos! Viene bailando la llama y a la fama quiere llegar Con este ritmo que mueve viene alegre el carnaval Ya no quiere ser un poncho de llama Quiere mover el cuerpo y el alma Debería traer un reino que sana las penas del corazón El pasito de la llama es que todo el mundo baila A ti está a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila el pasito de la llama Es que todo el mundo baila A ti está a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila Baila la llama, 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 la llama que baila El pasito de la llama es que todo el mundo baila A ti está a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila el pasito de la llama Es que todo el mundo baila Patrita a un lado Y al otro lado Como la llama que baila Así En esta parte queremos que canten Todos los que saben La llama que baila Para que se escuche acá Desde Huancar hasta Buenos Aires A la cuenta de tres yo voy a cantar Y ustedes cantan bien fuerte Así la llama se va contenta ¿Sí? ¿Ah? Acá los chicos Vamos Uno, dos, tres El pasito de Esperen, esperen, esperen Vamos a preguntarle la llama Llamita ¿Te gustó como cantaron los chicos de Huancar? Más o menos Más o menos Hay que cantar Hay que cantar más fuerte Hay que cantar más fuerte Así se va contenta la llama Todos los chicos Chicos, escuchen Chicos, escuchen Vamos a cantar Y donde dice saltando, saltando ¿Qué vamos a hacer todos? Vamos a saltar Entonces cantamos bien fuerte Y saltamos Esta vez ¿Sí? Todos los chicos de Huancar Y los grandes también allá atrás Vamos Cantamos y saltamos El pasito a la cuenta de tres Vamos Uno, dos, tres El pasito de 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 Patrita a un lado Y al otro lado Como la llama Que baila Eso Muchas gracias Fuerte el aplauso Para la llama Más famosa del mundo Se va la llama Aldair, querido Se va la llamita Saluda Muchísimas gracias Muchísimas gracias Una más Bueno, lo vamos cantando Este enganchado El carnavalito que sabemos todos Cuando quiera le perdimos al DJ Que ponga la música DJ Channel Hey, DJ Que suene la canción La que me alegra el corazón Esa que me hace cantar muy feliz Y dice así Y gracias a Dios Soy soltero Virita, soy soltero Y gracias a Dios Soy soltero Virita, soy soltero Que les importa Si me macho Si me borracho Con mi plata Hey, DJ Yo sé que el otro es Una que me debo chacer Arriba, arriba Abajo, abajo Arriba, arriba Abajo, abajo Al centro, al centro Salto Y luego adentro Al centro, al centro Salto Y luego adentro Y luego adentro Eh, 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 eh Habla de la edad en fe Y hoy estoy aquí Emergency manuscriti Quebradeño a mí me dicen, porque nací en la quebrada Carnavalito de mi querer, toda la rueda deja bailar Ya no vamos, somos de la cantada y le pedimos palmas al ritmo del DJ Ey, 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 DJ, ey, 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 DJ, ey, 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 DJ, ey, 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 DJ Dale, 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 dale Charanguito, y arriba las manitos, vamos que nos vamos Palmas, palmas, palmas Llegando está el carnaval, quebradeño a mí chulita Llegando está el carnaval, quebradeño a mí chulita Fiesta de la quebrada, una guanquilla para bailar Este charango y mojo carnavalito para bailar Ey, 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 DJ, ey, 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 DJ, ey, 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 DJ, ey, 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 DJ Chao, 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 chao Muchas gracias Gracias Gracias, gracias Y Y Gracias al presidente de la comunita por traernos, muchas Gracias, Santo a toda la gente que a hecho posible Nos sacamos una fotito, una fotito